Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de Karate Kid han cambiado luego de 38 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1984 y como lucen ahora en 2022, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este, así lucen en 2022 los personajes de Karate Kid. Número 13, Ralph Mascio, conocido en la película como Daniela Russo, es un actor y productor estadounidense, en la película era un estudiante de secundaria acosado, cuya vida cambió cuando fue asesorado por un sabio sensei de Karate, quien le enseñó valiosas lecciones de vida y defensa personal, hoy en día tiene 60 años de edad y así es como luce. Número 12, Pat Morita, Pat Morita, conocido en la película como Mr. Miyagi, fue un actor y comediante estadounidense, en la película es un sabio Karateka, sensei y una persona dulce, lamentablemente nos devuelve el 24 de noviembre de 2005 y así es como lucía a los 73 años de edad. Número 11, Larry Biscat, conocido en la película como Jerry Roberts, es un actor estadounidense, en la película es estudiante en Cobra Kai Doho, donde es cinturón marrón, pierde ante su compañero estudiante de Cobra Kai, Bobby Brown, hoy en día tiene 60 años de edad y así es como luce. Número 10, Dana Anderson, conocida en la película como Bárbara, es una actriz estadounidense, que nació el 29 de mayo de 1963, en la película era una de las amigas más cercanas de Ali Mills, ella sería testigo del comienzo de la relación de Daniel con Ali durante el transcurso del día, así es como luce en la actualidad a los 59 años de edad. Número 9, Rob Garrison, conocido en la película como Tommy, fue un actor estadounidense, que nació el 23 de enero de 1960, en la película era el antagonista quinario del The Karate Original, era otro amigo de Johnny y era estudiante en el Doho Cobra Kai, lamentablemente nos devuelve el 27 de septiembre de 2019, y así es como lucía a los 59 años de edad. Número 8, Tony O'Dell, conocido en la película como Jimmy, es un actor estadounidense, que nació el 30 de enero de 1960, en la película fue estudiante del Cobra Kai Doho, y miembro de la mando de la pandilla de Johnny Lawrence, hoy en día tiene 61 años de edad, y así es como luce. Número 7, Chad McQueen, Chad McQueen, conocido en la película como Dutch, es un actor de cine, artista marcial y piloto de carreras estadounidense. En la película es estudiante del Cobra Kai Doho, y segundo, el mando de la pandilla de Johnny Lawrence, así es como luce en la actualidad de los 61 años de edad. Número 6, Ron Thomas, Ron Thomas, conocido en la película como Bobby Brown, es un actor estadounidense, que nació el 15 de noviembre de 1961. En la película cuando era adolescente, era el segundo estudiante más fuerte del Cobra Kai Doho, y miembro de la pandilla de Johnny. Sin embargo, a pesar de ser un matón, también era la persona más compasiva de la pandilla de Johnny. Actualmente tiene 60 años, y así es como luce. Número 5, Israel Juarbe, Israel Juarbe, conocido en la película como Freddy, es un actor mejor conocido por interpretar a José Martínez en Angels in the Outfield en 1994. En la película es un adolescente que vive en el edificio de apartamentos de Daniel y South. Hoy en día tiene 58 años de edad, y así es como luce. Número 4, Martin Cope. Martin Cope, conocido en la película como John Chris, es un actor y artista marcial estadounidense, que nació el 6 de marzo de 1946. En la película es un veterano y sensei del dojo de karate de la década de 1980. Así es como luce en la actualidad de los 75 años de edad. Número 3, Randy Hiller. Randy Hiller, conocido en la película como Lucilla Russo, es una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión, que nació el 10 de junio de 1947. Hiller es reconocida por interpretar el papel de Alice en la comedia de los años Soap de 1970. En la película es la madre severa pero solidaria y tradicional de Daniel Russo. Actualmente tiene 74 años y así es como lucen. Número 2, Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, conocida en la película como Ali Mills, es una actriz de cine y televisión estadounidense. Es más conocida por sus intervenciones en películas como Volver al Futuro II en 1989. Ha sido candidata al Oscar y los Globos de Oro. En la película es el interés amoroso de la escuela secundaria de Daniel y Johnny. Así es como luce en la actualidad de los 58 años de edad. Número 1, William Sapka. William Sapka, conocido en la película como Johnny Lawrence. Es un actor, guionista, director, poeta y productor estadounidense, que nació el 20 de octubre de 1965. En la película era el chico rico con problemas del valle. Inició una pelea con Daniel que duró 30 años. Hoy en día tiene 56 años de edad y así es como luce. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.